Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió. Ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Luego el otro y le dijo, Señor, aquí tienes las cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso ya lo hubieras recuperado con intereses. El que no arriesga, no gana. Este refrán nos puede ayudar a interpretar la parábola que acabamos de escuchar. Y si ponemos el foco en el tercer servidor, que me parece que es el más importante y el que con el cual nos identificamos muchas veces, vemos que no cometió ningún delito. Y sin embargo, el amo lo reta y le saca lo que tiene y se lo da a otro. La respuesta está en lo que el mismo servidor dice, tuve miedo, tuve miedo de ti. El miedo, por eso nos sirve a todos esta parábola, es algo que sufrimos todos. El mismo Jesús tuvo miedo. En Getsemaní transpiró sangre. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No sea mi voluntad, sino la tuya. Es propio el miedo de nuestra condición humana, por nuestra fragilidad, nuestras experiencias de fracasos, de errores. Entonces, ante esta realidad, se nos invita a arriesgarnos y vencer ese miedo. Cuando uno tiene que tomar decisiones en la vida, siempre tiene miedo. Si son importantes, por ejemplo, una decisión vocacional, sacerdotal, matrimonial. Uno se está por casar, podrá ser feliz a la otra persona, a la que quiero, pero me podrá ser feliz ella a mí. Podremos educar bien a los hijos, la parte laboral, económica. Tantas cosas que nos dan miedo, lógicamente, si somos responsables. Pero, ¿cómo vencer ese miedo? Ese miedo se vence confiando en Dios. Confiando en que el Señor va a estar con nosotros en el camino que emprendamos, si nos damos cuenta que es de acuerdo con su voluntad. Que María, que también tuvo miedo, pero confió, y en esa respuesta maravillosa al ángel. ¿Cómo no va a tener miedo? Le proponen ser madre de Dios. Y ella dice, después de un par de preguntas adecuadas, He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Que ella, en este mes de María, nos enseñe a vencer con la confianza en el buen Dios, todos nuestros miedos, y a seguir a su Hijo Jesús por el camino de la cruz, hacia la gloria de la vida eterna y la resurrección. ¡Gracias!